¿Qué pasa? ¿Por qué se demora tanto? Ya va a salir, amor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Grupo Siete! ¿Qué pasó? No sé, no arranca. ¡Ah, caray! ¿Quieres que le pongas seguro a la puerta? No, hay que editar las fotos que hemos tomado. Es que no puedo resistirme. Eres muy bonito. Kimberly, esto no va a funcionar. Ya, te ayudo a escoger. Yuli. Perdón, joven. Pensé que no estaba. No, llegamos hace poco. Yuli, justo a tiempo te quería pedir un vasito con agua, porfa. Sí, sí, claro. Y yo un agüita con gas. Ya pues. Gracias. ¿Será la batería? Raro, porque te la cambiamos. ¿Puedo? Por favor, prende uno. Sí, prende, prende. A ver, prende, ¿dónde vas a ver? ¿Prende? ¡Nada! Ya, apaga, apaga el contacto. Ya. Uy, ya, 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 ya. Esto es el sistema eléctrico, ¿hm? Y tienes que cambiarlo de una, ¿sí? Gaspar, Gaspar. Te recuerdo que los últimos que le metieron mano a mi camioneta fueron tu hijo de él, ¿eh? Pero tranquilo, que esto tiene garantía. Yo te lo puedo arreglar ahorita. Es más, tengo mis materiales en la casa de Teresita. Ya, ¿cuánto va a demorar? ¿Una hora? Mmm... ¡Dos horas, creo yo! ¿Dos horas? Sí, porque tengo que bajar el motor, toda la cosita, meterle su aceite, ¿no? Hacerle su buen chequeo. ¡Tres horitas van a ser buenas, ¿ah? ¿Tres horas? Tres horitas. Ya, tres horas. Ok, tres horas, está bien. Pero tres horas, ¿ah? Al toque nomás. Ok. Bueno. Voy a pedir un taxi que me tengo que... No te preocupes. ¡Gaspar! ¡Tres horas, ah! Ya tienes antecedentes, ya. Tranquilo, son tres horitas nomás. Sí. ¿No va a pasar nada? Bien, cuidadito. Sí, sí. ¿Tiene garantía? No duermo hace una semana. No... Kimberly, no estoy buscando nada serio. Ah, yo tampoco. Eh, cero presiones. Sí se va bien. Y si no, también. Kimberly, eh... Eh, ahí... Ya ven, ¿sí? Me... ¿Qué estás haciendo, Cristobal? Eh, Kimberly. Les traje lo que pidieron. Ah, justo a tiempo. Eh... Mucamita, no tiene hielo. Pero... ¿Está el tiempo? Pero tú sabes que a mí me gusta con hielo. Cámbiamelo, por favor. Ahorita. ¿Y podrías traernos algo para picar? Hoy nos vamos a quedar hasta tarde retocando mis fotitos. Por supuesto. Por supuesto. Malcriada. ¿Qué se crea esta mucama? Así que con esas... Ahora sí lo logramos, mi Teresita. Pues ahora sí, mi don Gaspar. Pues ahora sí vamos a disfrutar de este carro tan divino. Ahora me siento... Y siento que todas mis moléculas recorren... Un momento... Un poquito... Alborotón. Así que démosle rienda suelta... A este momento. Vamos a darle, mía. Venga, para acá. Me quiero comer ese bizcochito, pues. Ay, para acá. Ay, déme un... ¿Qué nos vas a preparar? Aún no lo sé. Si necesitas algo, me tienes que preguntar. No es necesario que estés buscando como padre en su casa. Ya no soy la flaca de tu primo para que me hables con esas confianzas. Ahora soy la musa y futura enamorada de Cris. Así que me respetas. ¿Para que te respete? Primero sé respetar. ¡Qué igualada que eres! Mira, mejor no nos digamos nuestros efectos. Porque vas a salir perdiendo. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Estás celosa porque ahora yo soy la modelo de Cris? ¿Te emocionaste con las fotos que te tomó tu patrón? ¡Ay, pobrecita! ¿Pensaste que ibas a tener una carrera como modelo? Tu lugar está aquí en la cocina, mamita. ¡Kimber! ¿Por qué le hablas así? ¡Ella empezó todo! ¡Mentirosa! ¿Ves cómo me trata? Sabía que esto no iba a funcionar. Kimberley, por favor, retírate. ¿Cómo? Yuli es mi amiga y no la vas a maltratar. ¿Y ella sí puede faltarme el respeto? ¿Qué te dije yo? ¡Me dijiste que era la dueña y señora de la casa! Joven, no le creo. Tranquila, Yuli, no le creo. Kimberly, terminamos este trabajo y está acá nomás. ¿Y nosotros? No hay nosotros. ¿Me vas a chotear por la empleada? A ver ahora quién te da chamba, idiota. Gracias, joven. Pero no era necesario hacer eso. Sí era necesario, Yuli. ¿Ahora quién le va a conseguir chambita? No sé, pero si nadie me quiere dar trabajo, voy yo y los busco. Por fin he encontrado lo que me gusta. No voy a parar hasta conseguirlo. Estoy segura que en algún lugar le van a dar chambita. Seguro que sí. Permiso. ¿Y de pronto llegaste a mi vida? Me defendió. No funcionó, mamá. Cristóbal me botó de su casa. Por tu culpa todos me chotean. No, ya no quiero nada. No te voy a volver a hacer caso nunca más. No lo escucho. No lo escucho, no lo escucho. Se rucho, se rucho. Fue lo máximo cuando el joven Cristóbal me defendió de la Kimberly. ¿Y qué cólera todo lo que me dejó esa antipática? ¿Crees que ibas a tener una carrera como modelo? Tu lugar es en la cocina, mamita. Ay, mi sobrina se está volviendo loquita, pobrecita. Virgencita, protégemela, por favor. ¡Suscríbete al canal!